Guardan una firme certeza Vuelan mi cabeza con un medio abrir Perlas que desnudan tristezas Bóveda celeste es donde quiero ir Rúgula espiral del lucero Sombra en mi sombrero, luz para seguir Vienes, vas, te pierdes, te tengo Y te puedo ver cuando no me ves a mí Sí, yo sigo aquí Estoy jugando a ser un hombre entero Sí, yo sigo así Estoy bebiendo el suero del deseo Sí, yo sigo aquí He equivocado en ser tu falso espejo Sí, te sigo a ti No quiero ver tu rastro Si te vas de mí Sé que es lo que importa y lo intento Sé que es nuestro el tiempo y yo lo dejo ir Duele soportar el silencio Duele no encontrar la forma de decir Decirme lo que sientas es bueno Lo que no me mate me hará sonreír Dame lo que creas que quiero Y seré feliz Sí, yo sigo aquí Vivo queriendo ser un hombre nuevo Sí, yo sigo así Estoy buscando el sótano del cielo Sí, yo sigo aquí Equivocándome y volviendo a cero Sí, yo sigo así No quiero ver tu rastro Si te vas de mí Si te vas así Te miro ahí Quiero beber del brillo de tu cuerpo Sí, yo sigo así Yo sigo así Yo sigo así Modificando el pulso de tus miedos Sí, me quedo aquí Para encontrar mi amor Entre tus besos ¡Suscríbete! 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 Amén ¡Suscríbete al canal!